Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En la tarde de hoy, en el momento en que llovía aquí sobre la zona Viedma-Patagones, esto fue un siniestro que se dio, repito, en la ruta provincial número 1, en dirección al bañero El Cóndor. Dicen que el vehículo producto de la lluvia derrapó, el conductor perdió el control del mismo y quedó volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba, en la banquina de la derecha. Según publican los colegas del diario Noticias Net. También indica el mismo diario que el asfalto mojado, una pronunciada curva y un declive muy pronunciado fueron el combo que dio lugar a este accidente de tránsito a la altura del ingreso a la planta de bombeo que posee el kilómetro 23, la empresa Aguas Río Negrinas Arza. El vuelco se produjo cerca de las 6 de la tarde, lo cual algunos automovilistas que pasaban por el lugar avisaron a los cuerpos de seguridad vial y otros colaboraron con las personas siniestradas. Repito, esto ocurrió en la tarde de hoy en la ruta provincial 1, donde se registró lamentablemente este episodio. Gracias. 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 Gracias.